conciencia que conecta con tu esencia a la banet radio qué tal a todos muy buenas tardes noches este todos tengan una bonita noche donde quiera que me estés escuchando o bonito día donde quiera que me estés escuchando bonita tarde donde quieras que me estés escuchando yo soy tu amigo y servidor víctor hugo bienvenido a un programa más de alternativas para tu recuperación bueno pues ahora el tema vamos a hablar un poco sobre la problemática tanto emocional generacional que contiene el sistema dental entonces este pues sí este te voy a agradecer este que compartas este programa que nos des un like este que nos ayudes este compartiendo y bueno este yo te voy a agradecer este si lo haces si compartes con gente este que tú consideres que le va a servir este programa y bueno vamos a comenzar los dientes este pues tú dirías que tienen que ver los dientes con las cuestiones emocionales este o con las cuestiones generacionales este pues tienen que ver mucho tienen que ver mucho durante el transcurso del programa este yo voy a tratar de que Damián ponga este una parte para irnos irles explicando por ejemplo los los problemas generacionales cada diente el significado si lo puede dejar Damián si lo podrías dejar Damián a un lado ese lo que ahorita te voy a mandar este estaría perfecto para que esté la gran mayoría del programa y bueno pues lo estén checando porque porque es muy importante que nosotros incluso este yo conozco gente gente que jamás ha tenido una higiene bucal nunca ha ido a un a un dentista y curiosamente es gente que no tiene ninguna caries y curiosamente es gente que yo he analizado en el transcurso de muchas veces y es gente que tiene sanidad hasta sanidad mental este elevada este elevada entonces yo siempre me preguntaba pero el por qué el por qué y cuando yo empiezo este a estudiar esto de la biodiscodificación quiero dejar muy bien en claro que esto no suplementa o no quita ningún 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 tratamiento médico que tú estés llevando al contrario este te lo va a complementar ese es el propósito de que tú lo complementes y que más aparte a través de complementarlo este tú te des cuenta que los dientes y en toda la parte del cuerpo el cuerpo es tan sabio que dentro de esa sabiduría todas las emociones que tú no superas o todas las emociones que ni siquiera están este por ejemplo conscientes este pues este te afectan a ti ahora este en tus finanzas en cuestiones así que tú no te vas a imaginar y que ahorita bueno Damián ya va a poner la esa a un lado y vamos a ir explicando pero más aparte primero lo que me gustaría ir explicando primeramente es la visión que tiene la filosofía china este me encanta la visión de la de la filosofía china y más aparte nosotros al principio tenemos dientes de leche como le dicen y hay ciertos dientes que por ejemplo los incisivos centrales ya los empezamos a desarrollar a la edad de los 7 8 años son los dientes que vas a tener de por vida este entonces hay una relación de los dientes con los órganos hay una relación de los dientes con tus problemas emocionales hay una relación la relación de los dientes con la cuestión generacional y que a veces este el órgano que tú este tienes un poquito mal o que tienes un poquito dañado este bueno pues esa 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 cuestión es la que los que somos biodescodificadores los que somos terapeutas y que nos dedicamos a esto este podemos biodesprogramar algunas enfermedades entonces estamos hablando que las filosofías chinas que son muy antiguas son filosofías que tienen aproximadamente cinco mil siete mil años este y eso este va a ser este fundamental porque tienen un buen sustento aunque si tú buscas todavía les llaman teorías y no tiene nada que ver con una teoría este tiene que ver este con una disciplina tiene que ver con una en realidad tiene que ver con una filosofía entonces entonces todo eso los chinos siempre asocian la filosofía con el chi y que es la energía y la farta de energía que es el yang entonces este entonces los incisivos que son estos dientes los incisivos los primeros que se empiezan a desarrollar de siete a ocho años cuando ya son los primeros dientes que se te van a quedar son los dientes frontales superiores y los frontales inferiores ellos están asociados con los riñones están asociados con la vejiga y están asociados con las orejas dentro de esta asociación pues los riñones están asociados con el territorio con el territorio entonces más aparte en México tenemos un artista muy famoso que le dicen el sol y curiosamente estos dientes cuando él comenzó a tener problemas los incisivos frontales superiores él cuando empezó a tener muchos problemas generacionales problemas fuertes se le separaron estos dientes él renunció a convivir con su clan familiar con su papá su mamá se perdió hay teorías que enloqueció y que estuvo en un psiquiátrico hay teorías muy fuertes sobre la mamá del cantante mexicano que le llaman el sol que es muy famoso entonces estos incisivos tienen que ver con el precisamente tienen que ver con los riñones y bueno dentro de los riñones los riñones hay muchas muchas cuestiones en las que tenemos que trabajar en los riñones porque el riñón pues son los filtros de las de las toxinas de la toxemia del cuerpo este filtran todo todo lo tóxico los riñones tienen que ver con la emoción del miedo y ahora hemos nos hemos dado cuenta que también la emoción de la tristeza los inunda o sea los riñones también tienen que ver cuáles este cuando tú tienes tristezas muy profundas que ya sobrepasaron tus pulmones este pues lógicamente que vas a tener problemas de nefritis este peleonefritis entonces este si tú cuando empiezas a tener cálculos renales este pues eso está representando que tú durante muchos años has tenido problemas con territorio que podría ser que es un territorio si tú pones atención en los animalitos por ejemplo en especial a los gatos o a los perros ellos marcan el territorio con un liquidito que no es orín que es una agua que sale de la uretra y dejan su olor eso lo hacen con el afán de que cuando dejan su olor sienten seguridad sienten seguridad este específicamente específicamente cuando uno tiene problemas de territorio es porque te sentiste o te sientes invadido en tu actividad laboral te sientes invadido en tu círculo de de familiares este te sientes este transgredido posiblemente yo he atendido a gente que ha tenido infidelidades y después de la infidelidad tienen una infección una pielonefritis que no se les quita con ningún antibiótico aún haciéndose antibiogramas y mandándoles el 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 medicamento adecuado el antibiótico adecuado no se les quita entonces tiene que ver también con el mal lugar en el ámbito este que te este que te pertenece o sea tú empiezas a tener por ejemplo amenaza en la actividad laboral empiezas a tener amenaza por ejemplo en las cuestiones amorosas te empieza a faltar a lo mejor tus finanzas empiezan a bajar y todo eso te va a causar problemas en los riñones a veces a veces cuando se te sobrepasa todos los problemas en los riñones entonces de repente ya se empiezan a pasar ese tipo de emociones ese tipo de cuestiones se empiezan a pasar a la parte de los incisivos frontales y los incisivos este inferiores y superiores que son los que te nacen a lo mejor se te empiezan a poner chuequitos a lo mejor empiezas a tener caries dentro de los dientes empiezas a tener caries dentro de los dientes y algo algo muy común algo muy común y que yo por ejemplo estoy sorprendido dentro de de esta cuestión de dentro de la este biodescodificación es que también hay una representación muy fuerte los incisivos este tienen un número tanto en la arcada superior o arcada inferior que es el número 41 en la inferior y 31 es el 1 41 y el 31 y en la arcada superior es el número 11 y es el número 21 cuando tú empiezas a tener problemas con estos dientes vamos a empezar con el 11 y con el 21 el 21 es el rol materno una de dos nos está diciendo que posiblemente tú te sientas este muy este desconectado con tu mamá nos está diciendo que tienes que limpiar alguna línea generacional de mamá abuela bisabuela tatarabuela por lo menos cuatro generaciones nos está diciendo que a lo mejor si que tú no has podido ser mamá y eso te ha afectado mucho nos está hablando de que posiblemente consideras a tu mamá tóxica y eso te va a afectar en problemas de salud física en problemas de finanzas porque el dinero pues posiblemente te pueda llegar pero no va a fluir o sea el dinero tiene un flujo cuando tú empiezas a ganar dinero y empiezas a hacerte amigo del dinero tiene que haber un flujo para sacar tus finanzas las finanzas de las personas que viven contigo las finanzas este para tener liquidez tener liquidez entonces ya viste es como como si tiene que ver los dientes con la vejiga los dos los superior y el inferior tienen que ver con los riñones y con la vejiga y con la pérdida de territorio yo por eso les digo cuando ustedes tengan un duelo una pérdida van a empezar muchos a tener problemas de vejiga el mal del orín las infecciones en las vías urinarias todo ese tipo de cuestiones se empiezan a presentar entonces a veces posiblemente te puedes sentir reemplazado estás en una crisis emocional para ti es vital este el territorio por ejemplo yo lo viví en esta ocasión cuando se fue mi mamá pues yo viví este un evento a nivel inconsciente de pérdida de territorio de falta de arraigo este y pues infecciones afortunadamente no me dieron porque porque yo le lloraba diario a mi mamá y ahorita ya ha bajado pero cuando la recuerdo y le tengo que llorar le lloro a mi mamá le lloro a mi mamá porque si no mi cuerpo va a ser una especie de manifestación en mis riñones en mis vejiga en mi vejiga este y voy a empezar a tener infecciones este pielonefritis este el mal del orín y todo ese tipo de cuestiones entonces para qué ocasionarse ese tipo de cuestiones si puedes hacer una buena gestión y si se va más allá pues te va a empezar a afectar los frontales superiores este y los frontales este inferiores y superiores o sea esos los incisivos les van a empezar a salir caries se te van a empezar a hinchuecar este entonces dentro de la psicosomática psicosomática la psicosomática en la práctica en la práctica a través de diferentes herramientas como por ejemplo la regresión en hipnosis las constelaciones familiares la biodescodificación los actos de psicomagia o los este los actos simbólicos para que el inconsciente entienda habrá que revisar como lo dijimos en el programa anterior algunas creencias limitantes que te pueden estar afectando y puedan estar afectando a tus dientes y puedan estar afectando a tus dientes entonces en el arcádico inferior este son el número 41 y 31 en el 41 es la combatibilidad o sea y en el 31 es la dulzura ¿qué pasa? madre igual amor amor igual a dulce posiblemente si tú no le pones atención a ese tipo de cuestiones en la psicosomatía se te va a manifestar al rato en una diabetes o en una hiperglucemia subidones de azúcar y bajadones de azúcar porque en el fondo te sientes desamorado en el fondo te sientes muy mal emocionalmente te sientes incomprendido entonces vas a ser tendiente a darte unos atascones de azúcar vas a ser tendiente a darte unos atascones de azúcar entonces eso hace eso hace que la gente tendría que hacer una buena gestión de emociones y bueno dentro de esa gestión de emociones no está por demás que tú lo hagas con un especialista porque ahora todo lo quieren buscar este en 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 zangogle y pues para lo mejor si salen cosas en zangogle ¿no? pero recuerda que no puede ser paciente y doctor al mismo tiempo no no se puede no se puede necesitas llevar una guía necesitas llevar una guía entonces cuando tú llevas esa guía lógicamente que todo empieza a cambiar todo empieza a cambiar este empieza a cambiar muy muy fácilmente el punto de vista empieza a cambiar tu percepción yo antes yo les voy a confesar algo antes yo me dormía en las tardes luego lo sigo haciendo porque o este tengo mucha actividad este laboral y y que creen que yo me paraba con culpa ¿no? entonces ese tipo de culpa era porque a mí me habían introyectado que solamente los huevones este se dormían por la tarde este entonces este era un gran problema porque hay ocasiones que las siestas si tú tienes la oportunidad de echarte una siestecita en la tarde porque has laborado haces ejercicio haces muchas cosas pues te mereces un descanso a huevo que te mereces un descanso pero como estás programado estás programada para no descansar pues eso eso te va a afectar en muchas este muchas veces entonces los chinos los chinos me gusta mucho su filosofía porque hacen esa relación de los órganos y por ejemplo también dentro de este de los incisivos este frontales y superiores también tienen que ver este las orejas no y bueno las orejas dentro de la biodescodificación y dentro de por ejemplo de un contexto este que tú le des un significado las orejas es un sentido que nos va a dar el entendimiento más adelante más adentro tenemos los otitos que son los que nos dan el equilibrio este y cuando nosotros tenemos falta de equilibrio pues vamos a empezar a vivir vértigos porque no hay un equilibrio en nuestra vida personal vamos a padecer de muchas enfermedades como la otitis infecciones de otitis es este la más es una de las más comunes este entonces para que llegar a esos extremos si desde ahorita tú puedes y tienes la capacidad este de de cuestionar el oído es un medio donde tú recibes la transmisión transforma todas las ondas biomecánicas que salen por la palabra de alguien más aparte es un sensorio que nosotros tenemos en el cuerpo es un receptor de la audición que llega directamente al flujo de nuestro sistema nervioso entonces cuando empiezas a tener también molestias con los incisivos superiores e inferiores pues también está hablando de que se te va a hacer una somatización si tú no le prestas atención porque cualquier molestia en el oído significa que necesariamente no estoy viviendo no estoy viviendo estoy conflictado conflictuado escuchando viendo cosas que no puedo ver bien que no puedo comprender bien este cada parte del oído bueno pues va a representar diferentes conflictos no entonces si tus molestias externas en el oído las tienes eso quiere decir que no quieres escuchar no quieres seguir escuchando no soportas escuchar lo que estás escuchando en donde tú estés viviendo en donde tú estés laborando con la persona que estás intimando este o sea hay muchas problemáticas no tenemos nosotros algo que se llama cerilla y más aparte tenemos vellitos entonces esos vellitos y la cerilla es una protección es una protección que genera el oído entonces esa protección hace que aunque tú no lo creas hace que las energías reboten dentro de los vellitos que tenemos en el oído dentro de la cerilla y hace que seamos más sensitivos tenemos mucho el mal hábito de agarrar y limpiarnos el oído y como se siente rico poco a poco nos vamos tapando poco a poco nos vamos tapando yo conozco gente que es muy limpia en ese aspecto y de repente empieza a tener una sordera pero yo les echo ver posiblemente te hace falta una limpieza de un oído con un profesional esa es una dos tienes que analizar que no estás escuchando o que parte no quieres escuchar que debes de modificar de tu vida personal y curiosamente cuando escuchan eso se dan cuenta que era cierto que era cierto les hacía falta este ayuda de un profesional pero lo que les hacía falta más en esos momentos era escuchar lo que tenían que modificar en su vida personal no entonces pasamos a los caninos los dientes los los caninos tienen un nombre este pues este como dices hay caninos pero por qué se llaman caninos bueno los caninos los tenemos exactamente al lado de los incisivos este y bueno según pues la odontología este los caninos hay tres hay tres tipos de hay cuatro tipos de dientes los incisivos los caninos los premolares y los molares este y bueno de los molares por ahí hay una que se llama la muela del juicio que no tendría por qué salirnos pero sin embargo nos sale este algunas personas pero también tiene su significado no también tiene su significado los caninos precisamente están por ejemplo están los incisivos centrales los incisivos laterales que se desarrollan de los ocho a los nueve años y al lado están los caninos los que les decimos colmillos ¿no? yo tengo colmillos así como de vampiro yo tengo colmillos así como de vampiro este estos dientes según la filosofía china este estos dientes están relacionados con lo que es el hígado y la vesícula biliar ¿no? este dentro del hígado cuando nosotros comenzamos a tener problemas con esos dientes este si no nos arreglamos los dientes si no arreglamos nuestros problemas emocionales este con referente a los dientes este va a haber un problema porque al rato vamos a tener este complicaciones porque el hígado tiene una función muy importante el hígado es como el este laboratorio del cuerpo almacena depura controla el metabolismo del cuerpo depura todo lo que tú tomas en pastillas todo lo que tú tomas en alcohol todo lo que tú tomas en azúcares todo lo que tú tomas o comes en harinas depura hace una depuración hace una depuración el hígado es muy importante se puede decir que todo aquello que ingerimos incluso lo que nos untamos en la piel el hígado es el encargado de estar depurando todo ese tipo de cosas cuando tú tienes problemas con tus colmillos y si no los arreglas los problemas emocionales con los colmillos porque el hígado representa los miedos la falta la ausencia las pérdidas y las carencias o sea esos son los conflictos que las personas que se enfrentan que tienen mal sus caninos o sea que tienen problemas con las cuestiones caninas y que tienen mal se les puede manifestar en una patología del hígado porque son personas que no han podido superar alguna pérdida porque siempre están viviendo desde la carencia siempre están pidiendo desde la carencia constantemente se están quejando no han superado algunos duelos este siempre se están quejando absolutamente de todo entonces tienen la emoción y la sensación del miedo a no tener lo suficiente para no comer porque precisamente son caninos son los que arrancan el pedazo o sea representa el alimento pero aquí no nada más el alimento físico sino el alimento espiritual el alimento emocional entonces este personas que en su sistema o en sus generaciones han tenido muchas muertes por desnutrición muchas muertes porque participaron a lo mejor sus ancestros en guerras y fueron presos de algún de esos que tenían presos en la guerra y los traían sin comer y que murieron de hambre algunas personas que murieron de desnutrición algunas personas que tuvieron problemas de anemia porque la anemia representa la desnutrición emocional entonces miedo a que alguien que quiero mucho se case o viva o se vaya como un pobre o sea o un muerto de hambre cuando te repiten mucho en algunas cosas es que eres un muerto de hambre es que no tienes ni en qué caerte muerto cuando te afirman de niño que no eres bueno para tener dinero sino que eres bueno para generar carencias puede ser algo real o algo simbólico puede ser algo real algo simbólico entonces pues luego se presenta desgraciadamente ese tipo de problemáticas en cuestiones más fuertes como por ejemplo el cáncer los nódulos en el en el en el hígado que fue de lo que falleció mi mamá este aunque mi mamá si generaba dinero si generaba dinero pero siempre estaba con la incertidumbre de tener más porque le caía dinero y ese dinero la hacía vivir bien holgadamente más aparte mi hermana la más pequeña le daba dinero y yo le daba dinero entonces tenía dos pensiones este y el dinero que yo le daba y el que le daba a mi mamá pues vivía muy bien pero se acababa el dinero en una hora era compradora compulsiva entonces ese tipo de cuestiones pues le causó que al rato se le generara un nódulo en el hígado porque porque estaba viviendo en el en la carencia de que no tengo lo suficiente no vivo lo suficiente no me alcanza para lo necesario se programaba para vivir las vacas flacas o sea ese es un problema muy fuerte por otro lado le tenía miedo a morir de hambre a estar enferma de lo que tanto miedo ella le tuvo y que más aparte ella lo programó desafortunadamente porque yo y mi hermana lo recordamos totalmente ella nos dijo de lo que iba a morir en realidad y así fue este desafortunadamente entonces este pues yo digo que la palabra tiene fuerza pero ahí lo que le hizo falta es este pues estar conectada este estar conectada con la gestión de de sus emociones ¿no? entonces lo que son los colmillos dentro de la Arcadia Superior este ocupan el lugar número 13 y el 23 el número 23 está asociado con la sumisión mi madre no era sumisa pero tenía una hermana que también ya falleció que era la sumisión caminando mi abuelita no era sumisa mi bisabuelita no era sumisa desafortunadamente mis primas algunas cayeron en sumisión y yo decía no puede ser posible mis primas tan bellas tan hermosas y cayeron con cada ojete este y feos este y sumisas este yo nunca se los he dicho así abiertamente yo creo que ahorita cuando vean este programa lo van a ver pero lo hago con todo respeto este y también está en el rol número 13 que es la obediencia ¿no? si traen programas de obediencia de los debes debes de portarte bien si no vas al castigo divino debes de portarte bien porque al que le se porta bien le va bien entonces si tú registras alguna conducta asociada con los malos comportamientos pues lógicamente que no te va a beneficiar no te va a beneficiar en lo absoluto en la arcada arcadia inferior los este los colmillos son los 33 y el 43 ¿vale? el 43 nos habla de la cooperación y el 33 el 33 nos habla del servicio o sea uno nos habla del conflicto la arcadia superior nos habla del conflicto y la arcadia superior a veces nos habla de la solución que es lo que te va a ayudar para que este tus dientes estén fuertes para que esto que somatizas en los dientes o eso que tienes por mandato familiar que se llama sumisión que se llama falta de obediencia este no lo somatices en las emociones del hígado y de la vesícula biliar porque también ahí entra la vesícula biliar no lo somatices en el hígado y en la vesícula biliar bueno pues uno es el servicio que es algo muy importante hacer servicio que viene aunado con la cooperación tú debes de tener una actividad lucrativa donde tú ganes dinero que no regales tu trabajo que sepas cobrar bien tu trabajo pero también debes de tener una actividad donde tienes que dar servicio servicio porque el servicio te va a beneficiar porque te va a hacer partícipe de vivir las emociones de amor te va a hacer partícipe de vivir las emociones de compasión te va a hacer partícipe de vivir las emociones de alegría y vas a alcanzar con el servicio vas a alcanzar la plenitud sin caer a la codependencia entonces los premolares los premolares están conectados pues están conectados según la medicina china también están conectados con los pulmones y con el intestino grueso los primeros premolares entonces esos los premolares traen el número 26 en arcada superior que es la tierra el globo terrestre que simboliza el arraigo y en el otro trae el número 16 que es el clan y la nación ahí es cuando empiezan los problemas generacionales y los problemas energéticos si tú traes problemas de arraigo si tú no tienes conexión con mamá son problemas de arraigo entonces tienes que conectarte por medio de una constelación tienes que conectarte por medio de arraigarte a la tierra a Pachamama este más aparte el primer chakra está relacionado está abajo entre el ano y la vagina entre el ano y los testículos este ahí está el primer chakra es algo invisible que nosotros no lo podemos ver pero es un punto energético es el chakra raíz el chakra raíz hace que tú tengas arraigo y cuando una persona tiene arraigo tiene buenos pensamientos tiene buenas creencias cambia su filosofía el problema aquí es que está asociado al clan y a la nación por ejemplo esta problemática de los molares este que es el primer molar que es la 16 y es el 25 el el 25 está en el desamor materno o sea lógicamente nos habla de la conexión con mamá dentro de esto hemos revisado que mucha gente no fue amamantada hemos analizado que mucha gente que se va al norte mis paisanos que se van al norte o de otros países que se van al norte a buscar el sueño americano y que después se dan cuenta que el sueño americano no existe porque tienen que trabajar desde las 4 y media de la mañana hasta las 5 hay unos que si cambian su historia y si encuentran el sueño americano pero ya llevan muchísimos años allá viviendo este y más aparte bueno pues empezaron a trabajar en su personalidad empezaron a trabajar en sí mismos y del lado de la arcadea inferior este es el número 36 y el número 46 en el número 46 nos está hablando de la sociedad no y en el número 36 nos está hablando del hogar del hogar vale entonces el hogar no es igual a familia hay que recordar que familia se tiene el significado la connotación negativa de que es un grupo de esclavos el hogar es una parte donde cada miembro tiene su lugar tiene la individualidad el papá la mamá los hijos tienen individualidad propia cada quien juega el rol que le pertenece porque cada quien está en el lugar de acuerdo a los órdenes del amor el papá es el papá la mamá es la mamá los dos hacen el equipo el hijo mayor tiene la jerarquía después el segundo también y se respetan esos órdenes cuando es una familia hay desorden cuando es una familia es es muy distinto cuando es una familia se empiezan a presentar muchas cuestiones los hijos quieren ser los papás se convierten en los papás de los papás entonces son hijos que no tienen éxito en el dinero que no tienen éxito en el amor son hijos que se les presentan muchas enfermedades y lo digo por experiencia son hijos que en el transcurso este de su vida personal si no modifican eso de integrarse a su hogar no a su familia a su hogar si no ordenan su hogar el primero que es el primordial el de origen y después es el nuclear el que tú formas o el que tú tienes por hogar si no pones una un orden bueno pues vas a empezar a molestar los primeros premolares ¿no? se te van a empezar a afectar con caries y cuestiones así y más aparte también están representando el hogar pero también hay problemas en la línea generacional de los bisabuelos yo curiosamente en una ocasión en una ocasión este yo tenía muchos problemas porque tenía ataques de pánico se me desataron unos ataques de pánico entonces yo me doy cuenta que después de esos ataques de pánico este hice una investigación y resulta que la que tenía ataques de pánico era mi bisabuela entonces constele y cuando mi bisabuela me dio el permiso y la bendición de no vivirlos este porque yo tomaba mucho medicamento para para aquello este tomaba más de tres ansiolíticos más aparte un equilibrador del ánimo pues en esa ocasión constelé y de repente mi tercer molar de este lado me empezó a doler feo y de repente comí algo y se me rompió constelé yo un domingo un lunes me dolía un martes ya la teía se me estaba rompiendo llegué al dentista ya no aguantaba el dolor y como pudo me sacó la muela me fue raspando me puso anestesia me fue raspando y me sacó el molar el tercer molar que quiere decir que yo puse una solución en mi sistema yo me puse en el lugar o sea en mi lugar yo no tengo por qué estar viviendo los ataques de pánico de mi bisabuela se los regresé con amor me dio el permiso entonces cuando tú le regresas a un ancestro su vida su destino lo que él vivió y no estás en el amor ciego en la soberbia de quererlo curar tú de quererlo sanar tú desde el inconsciente se lo regresas con amor y eso se llama reconversión eso se llama reconversión hacemos muchos trabajos de reconversión en las constelaciones familiares cada constelación todos hacen un trabajo de reconversión todos hacen un trabajo de reconversión le hablamos al inconsciente con símbolos con símbolos que el inconsciente ya entiende y a veces las frases me dicen bueno pero si el inconsciente no entiende por qué meten frases porque son frases que están elaboradas de acuerdo a la PNL y a la hipnosis ericksoniana entonces el inconsciente si entiende en el lenguaje hipnótico si va a entender las palabras bien elaboradas las va a entender a la perfección y luego si tú le metes un símbolo pues lógicamente que ese símbolo pues va a ayudar este mucho 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 entonces los premolares bueno pues yo tuve problemas con los premolares está con los pulmones está asociado con los pulmones si tú tienes problemas de miedo si tú tienes problema de una melancolía fuerte por ejemplo miedo a la muerte melancolía fuerte que ya no es una tristeza la tristeza es más ligera que la melancolía entonces cuando se hace una melancolía vas a tener problemas en vías respiratorias vas a estar muy asociado con los bronquios vas a estar muy asociado con cuestiones de neumonías por ejemplo estas con cuestiones de COVID porque el COVID siempre ha existido nada más que ha tenido mutaciones el virus entonces pero hay gente que no que en toda la pandemia no tuvo esa problemática ¿saben por qué? porque no generó miedo no generó miedo no generó miedo entonces también tiene que estar estos estos premolares están asociados con el intestino grueso el intestino grueso este se asocia mucho con el síndrome del intestino irritable ¿no? entonces cuando dentro de la este dentro de la biodiscodificación es cuando tú no puedes digerir vas acumulando este muchas cosas en el intestino y se van convirtiendo en excremento emocional y ese excremento emocional se va haciendo la putrefacción y empiezan las inflamaciones empiezan las citis entonces resulta que si lo vemos desde el lado desde la genealogía las inflamaciones son enojos guardados o sea hay emociones de miedo hay emociones de enojo y hay emociones de melancolía ¿vale? entonces todas las inflamaciones son guardadas ahí y después resulta que tenemos lo que se llama el síndrome del yacente que se presentan muchos síntomas muy negativos y que bueno pues también se tienen que desprogramar ¿vale? este síndrome del yacente bueno pues trae consigo muchos síntomas tristezas sin causa aparente traen un sinfín de problemáticas este que nosotros tenemos que resolver con la gestión de las emociones pero si no si te la das tú de como yo les he dicho o sea no puede ser el paciente y no puede ser el este ¿cómo te podría decir? no puede ser el paciente y no puede ser el doctor ¿no? entonces el intestino grueso también está en la etapa de supervivencia o sea está relacionado con el instinto de supervivencia con la amígdala cerebral está con la etapa de valoración está en la etapa de las relaciones interpersonales y las relaciones intrapersonales entonces los problemas más común del intestino delgado bueno luego se forman tumores este el síndrome de de crom que tiene pues este mucho significado el síndrome de cone entonces dentro del intestino delgado es porque no estás asimilando los aspectos buenos de la vida siempre le estás buscando una connotación negativa a la vida no aprecias las cosas buenas que están a tu alrededor o sea siempre los ves en una situación muy negativa y ese ese directamente ese afecta tu chakra coronilla que también está relacionado dentro de la cromoterapia con el color amarillo entonces este pues este si tú quieres que tu inconsciente te ayude a sanar bueno pues este te puedes poner playeras amarillas colores amarillos el inconsciente va a entender el símbolo y te va a ayudar un poquito pero ese ese es como un tip pequeño que yo te doy cuáles son los resentires que guardamos en el intestino este no puedo ver lo bueno de lo que estoy viviendo resentir es sentir constantemente esto esto no es como lo soñé no tengo esto que haya sido perfecto todo está mal vale entonces los conflictos emocionales es la incapacidad de dejar mi vida la incapacidad de digerir lo bueno de la vida entonces por eso es muy bueno empezar a dejar de quejarse y empezar a tratar de encontrar el aprendizaje que tú estás viviendo para que te evites al rato un cáncer de intestino dentro del intestino grueso ya vimos que es la etapa de la sobrevivencia de que yo lo que me ayuda a sobrevivir entonces eso siempre va a estar conectado con la amígdala cerebral y siempre va a estar en alerta que conflicto emocional viven las personas que tienen mal el intestino grueso no olvidan no perdonan no sueltan son rencorosas sienten odio constantemente se están quejando y más aparte viven muchas envidias esto como lo puedes traducir a los resentires no puedo olvidar lo que me hizo esta persona que en 1986 me dijo que me amaba y me quería y de repente me rompió el corazón y se fue con otra persona jamás le perdonaré me destruyo la vida por ella eso es lo peor que te estás destruyendo la vida por esa persona o por ese cabrón o por ese trabajo que perdiste y te estás dando la madre en el estómago cuando ese cabrón posiblemente ya está hijos y nietos ya de tener y tú sigues sufriendo por él o sea sigues sufriendo por él ese es el problema ese es el problema entonces para solucionar el problema tenemos que encontrar el programa que lo está generando esos son los programas negativos que tenemos que desprogramar combinado con la medicina china y todo ese tipo de cuestiones a mí me encanta todo lo que es de la filosofía medicina alternativa china porque tiene muchas razones en muchos aspectos yo ahorita que yo he estado analizando todo ese tipo de cuestiones con la medicina china pues yo estoy sorprendido y a la vez estoy maravillado porque bueno pues son conocimientos de hace culturales de hace muchísimo muchísimo entonces eso es lo que pasa con los premolares cuando tienes problemas de las lealtades hablar de la parte de la desprogramación hablar de las emociones que se acumulan de la conexión que tienen con el intestino grueso con este con los pulmones este todo ese tipo de cuestiones los molares que son los molares están asociados con el estómago con el vaso y con el páncreas vale entonces aquí viene algo este interesante a a observar porque bueno dentro de los premolares dentro de vamos a decir que dentro de lo generacional este con que se relaciona o que parte te están diciendo tus premolares que en arcadia superior es el número 17 y el número 27 el número 27 nos está hablando de las alianzas familiares y el número 17 nos está hablando con la exclusión del clan o sea ahí nos está hablando de que en tu clan si tienes problemas con los molares los los molares están asociados también con el estómago el páncreas el estómago tiene que ver con la falta de digestión como ahorita ya lo estábamos diciendo también son problemas de digestión este úlceras gástricas esofagitis esofagitis porque lo que estás viviendo no te está gustando pero lo que estás viviendo en realidad no es tuyo lo que estás viviendo es porque estás representando a un excluido de tu clan y estás estás imitando a un excluido de tu clan si ese excluido de tu clan fue alcohólico le fue muy mal tuvo malos destinos tuvo malas decisiones pues lógicamente que vas a vivir tú exactamente lo mismo desde el amor ciego y te vas a generar ese tipo de problemáticas la arcadia inferior este esos este premolares están en el número 36 que es la tierra que es el hogar perdón este no perdón es el el desamor de pareja el rechazo y dentro de el otro es el número 46 no perdón es el número 17 y el 17 no este no no es el 17 porque el 17 está arriba vamos a ver el fruto del útero juta entonces es un problemón también el fruto del útero este y en las dos partes es el fruto del útero y tiene que ver mucho con con el desamor en la pareja entonces nosotros ayer curiosamente se trabajó se hizo un trabajo con una persona que amaba mucho una persona la sigue amando pero ella decidió dejarlo pero se vuelven a reencontrar recaen se conectan se vuelven a dañar y se van se encuentran se conectan y se van entonces esa problemática los premolares están conectados los molares están conectados precisamente con el estómago con el vaso y con el páncreas entonces ¿qué tiene que ver en los problemas generacionales todo ese tipo de cosas dentro de la biodesprogramación con qué emociones tendrían que ver recordemos que el estómago tiene que ver con las emociones de la ira ¿vale? tiene que ver con las emociones de la ira el vaso el vaso tiene que ver con las emociones de desvalorización estamos en una etapa de desvalorización el vaso tiene una función muy importante que lucha contra las infecciones con las infecciones también depura la sangre constituye el depósito sanguíneo fortalece la sangre en caso de necesitar o liberar rápidamente glóbulos rojos circulan de una manera generada suplir una parte eventual ¿qué conflicto o con qué herida tiene que ver el vaso con la herida de la humillación? todo el problema del vaso nos está indicando que las personas que lo viven se han sentido humillados son personas que que tienen mucha desalegría que no aprecian la vida que son obsesivos y al ser obsesivos bloquean la alegría en su vida personal en el sentido biológico el vaso aumenta la sangre va como que renovando la sangre entonces la sangre simboliza la familia simboliza la familia entonces al simbolizar la familia pues nos metemos también en algunas problemáticas con el vaso entonces generacionalmente tiene que ver eso en biodexorgramación tiene que ver con lo que les estoy hablando con esas emociones entonces son las problemáticas a trabajar en el interior las emociones a gestionar para que no te afectes ni tus dientes ni tu páncreas ni el vaso el páncreas es el que distribuye la insulina en el cuerpo para que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios pero también la insulina es una representación del amor las personas que tienen resistencia a la insulina son prediabéticos durante toda su vida o son diabéticos entonces esa falta de insulina bueno pues les genera a la postre una diabetes son adictos a las relaciones destructivas son adictos a vivir experiencias se generan muchas experiencias de desamor de gente que los traiciona de gente que los humilla de gente que este que es tóxica este entonces este se enferman mucho entonces el páncreas tiene que ver también con la dulzura vale hay gente que ya está presentando si tú eres adicto al pan dulce no vives un día sin pan dulce una de dos quieres unir al clan familiar otra de dos ya te está diciendo que tu páncreas no está funcionando muy bien que en el amor no te sientes amado no te sientes amada entonces por eso te estás generando este problemas en el páncreas desafortunadamente yo acabo de tener una noticia de un amigo que muy joven de 53 años murió de pancreatitis entonces este fue algo que me impactó porque pues para mí era un hombre sobrio estoico conviví muy poco con él pero pero murió de eso entonces ahí están las problemáticas que él tenía que él tenía a través de ese tipo de cuestiones entonces el 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 vaso el vaso tiene que ver también con la familia no cuando tienes una disolución familiar o sea que los hermanos se pelean los papás se pelean y se hace una disolución este estás cargando la incapacidad de poderle dar solución a los problemas familiares no no tengo la suficiente sangre recuerda que la sangre representa la familia pero una de dos los glóbulos rojos glóbulos blancos la ferretina simboliza la policía y el ejército del cuerpo y del sistema inmunológico entonces al no trabajar este tipo de cuestiones pues lógicamente la emoción biológica es que la gente tiene tendencias a las obsesiones a querer cambiar y se obsesiona con cualquier cosa por ir por las compras este se obsesiona por su actividad laboral se obsesiona por los hombres por las mujeres se obsesiona por el que hacer no por la actividad en el hogar que todo brille que todo huela rico al llegar a la obsesión gente que hace tres veces al día este el que hacer en su casa son muy buenos a lo mejor funcionarían bien en control de calidad pero únicamente estarías utilizando su enfermedad su obsesión compulsiva para que te solucione tu empresa si tú encuentras un obsesivo compulsivo y lo pones en control de calidad vas a ver que tu empresa va a subir mucho vale y la muela del juicio la muela del juicio yo digo es una muela que en teoría no tendría que salir pero está relacionada con el corazón y con el intestino delgado ahorita ya hablábamos lo que simboliza el corazón el intestino delgado y bueno pues el corazón siempre durante toda la vida el corazón siempre ha sido un símbolo de amor de hecho hoy está comprobado que el corazón en realidad es un cerebro entonces entonces cuando tenemos mal ese cerebro el corazón representa la alegría en mi vida personal qué conflicto si tú has tenido problemas en el corazón ya sea una isquemia o a lo mejor tienes taquicardias o a lo mejor naciste con un soplo en el corazón todo eso está representando imagínate si tú naciste con un soplo en el corazón estás representando toda la falta de alegría que ha habido en tu clan familiar entonces tú viniste como con la tarea de asumir esa parte este y a través de asumir esa parte esa parte este bueno pues ya no o sea ya en la en la biodescodificación que estamos manejando este la muela del juicio este genera la penitencia y el pudor este del lado de 18 es tu objetivo y los remordimientos entonces qué sería la penitencia no por qué la penitencia y por qué el pudor por ahí no sé si han escuchado que en el en el pecado lleva a la penitencia o sea está muy relacionado por eso es la muela del juicio con los problemas de miedo de ser castigado de culpa de autocastigarte en todos los aspectos de estar en la vergüenza de estar en la carencia entonces todo ese tipo de cosas en el corazón generan problemas por ejemplo si tú has tenido exparejas este ay voy a tener problemas con mi ex porque me va a querer quitar la casa me va a meter una pensión y me va a meter abogados y voy a tener conflictos mis hijos me abandonaron no me mandan mensajes nada más cuando quieren dinero o cuestiones así este se me este tienes miedo a tu futuro qué va a pasar cuando yo sea anciano cuando yo sea anciana si no me jubilo o algo pero nunca piensas en las soluciones siempre estás pensando en los resentires no entonces eso te va a generar problemas en el corazón los resentires es que todo lo que vivo me arranca el corazón es que me han roto el corazón y si hay una parte que simboliza el síndrome del corazón roto los problemas de amores influyen mucho porque dentro de los problemas de amores vivimos muchas emociones bonitas que nos hacen adictos a la dopamina la serotonina felimenamina nos hacen adictos a la noradrenalina lo que llaman enamoramiento entonces se acaba el enamoramiento y tú empiezas a sentir que tu pareja ya no te ama y ella empieza a sentir lo mismo que ya no ya no se aman y que ya no hay comunicación y que ya no hay este lo mismo que era al inicio es lógico es lógico porque el mar de substancias ha desvanecido y al desvanecer el mar de substancias se te baja el enamoramiento le empiezas a ver sus defectos ahora le vas a empezar a ver los defectos ahora le vas a empezar a ver su sombra y tú decides si continúas con esa relación y se convierte en amor verdadero entonces vas a generar una substancia que se llama oxitocina que es el la substancia el pegamento emocional vale entonces eso es lo que a grandes rasgos simbolizan los dientes hoy lo traté de hacer este simplificado este porque no sé es que casi todos los temas que yo elijo requieren requerirían la verdad de dos o tres programas pero ya a veces cuando pones segundas partes ya la gente no se siente atraída este gracias por estar aquí conectado en Alabanet 4 en Alabanet Radio perdón si quieres algo de mis servicios bueno pues los teléfonos en pantalla siempre están ahí de mi teléfono celular gracias por este por acudir a mis talleres los que han acudido a mis talleres de constelaciones gracias a los que toman terapia conmigo este yo trato de dar con mucho amor lo que doy pues habrá gente que le gusta habrá gente que no el proceso no va a estar conmigo y recuerda que yo soy tu servidor soy tu amigo soy tu cómplice soy tu terapeuta llamado Víctor Hugo por excelencia que ya resignifique también mi nombre y ahora me gusta mucho y nos vemos te mando un Munay y nos vemos hasta la próxima bye bye conciencia que conecta con tu esencia a la banet radio a la banet radio